Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z El día de hoy tenemos el evento de Gohan el nuevo evento de Gohan para que vean como lo pueden pasar yo me voy a llevar Pure Seasons yo me voy a llevar Sibling Bond así es llévense cualquiera de categorías ustedes la verdad el evento está muy fácil muy rápido entonces pues vamos a ver qué tal 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 qué qué tal qué tal qué tal qué tal qué te 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 Vámonos Debo decirles muchachos Que el día de hoy Alejandro y yo Nos aventamos un último Bueno, un último Nuestros últimos summons Nuestros últimos summons De estos de Gohan y Cell No me salió Cell Me lleva la chingada A mí no me salió otra copia de Gohan Pero me salió un vellito Que no voy a usar Un vellito que no le interesa mucho No me interesa el vellito Tech Yo sé que pega marrano Yo sé que chingos de críticos Pero no lo voy a usar Me gusta más el gratis Que sacamos hace un chingo de rato Sí, el de Strength Sí, sí Sí, sí, sí La verdad es que No puedo En sí no me puedo quejar Me salieron muchos SSRs Algunos no me sirven Otros Sí puedo Terminar de abrir caminos Me salió El Freezer A ti te salió otros Cell Junior Me salió otros Cell Junior Ya le abrió el camino De abajo Sí, sí De abajo a derecha Entonces ya tiene críticos Va a estar bien enfermo ese wey Y defiende chido Es lo que he visto La verdad Las dos cartas extra Que metieron El 16 y el Cell Junior Son muy buenas cartas Sí se me hace una mamada Que hayan hecho O sea Por ejemplo Para Gohan A mí me encantó la carta A mí se me hace increíble Hay mucho drama Como a lo largo de los gamers De no es que wey Es un pedo sacarlo Y no tiene equipos óptimos Y lo que sea Ajá Como justo te estaba pasando Hace rato Justo me estaba pasando Pero Por ejemplo El Gohan Lo puedes usar En Hame Hame Ha Ajá A nosotros no nos gustó De fútbol chavos A mí se me gusta A mí se me gusta Casi no lo veamos Oye ¿No conectaste mi computadora Amigo mío? No ¿Cómo no? Tú no conectaste tu computadora Ah Ya estabas allá ¿No? Lo hubieras hecho por mí Ni pedo Frankie No va a haber video Así es esto Oh Dios mío No No Este Pero bueno Una de las cosas es Si pueden usar algo Gohan No es tan Restrictivo Digámoslo así Pero al mismo tiempo sí O sea Si lo quieren O sea No pero sí Sí O sea porque En Hame Hame Ha Pues pueden llevarse un Cell En una rotación O dos Cells Como el LR nuevo Y algún El otro Cell LR O el Cell este De Deck Ajá ¿No? Y entonces ahí tienen ya su Android Y en seis turnos se transforman ¿No? Que es una hueva Pero Si quieren lo óptimo Tienen que sacar un vergo de Cards Tienen que tener el LR De Cell Tienen que tener este Al Gohan Tienen que tener Android El nuevo El nuevo Android 16 No el El Tech Que esa fue una de las cosas Que más me encabra ¿No? Sí Porque es como de Güey O sea ¿Por qué este? ¿En qué otra saga han visto a 16? ¿Por qué no entrarían Cell Saga? Es que a menos que hagan como una saga especial de Fighters Pero no lo van a hacer Exacto Es como de Es como de Ok 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 Sí No, no, no Se mamaron Oh Esto va a estar bien cerdo Uuuu Uuuu Tenemos aquí un Ultra Super Mega Turbo Attack Así es Así es Y este Y Y bueno Ustedes chavos Díganos ¿Cómo les ha ido a ustedes con Con el evento de Gohan? ¿Les ha parecido fácil? ¿No está fácil? ¿Si se les complica o no? La verdad es que Nosotros Digo Sí tenemos una estúpida Una estúpida cantidad de cartas Oh sí Entonces podemos pasar la mayoría de los eventos sin ningún problema Este Pero ¿Ustedes qué tal? Ah ¿Sabes qué deberíamos hacer de pronto? ¿Qué? Estos eventos Con pura Con puro Free to Play No estaría mal Hacer un buen equipo Free to Play Estaría bastante Bastante Idóneo Díganos ustedes si les interesaría Un momento Los dejo rápido Oh no Se fue Vamos a aprovechar Que ya estás allá Y conéctame como Ya No Ah Ya está conectada Ya nada más tienes que conectar tu chunche Mi chunche Vale ¿Qué pasó chunches? Este Pero Conéctate chunche Pero 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 La verdad está fácil el evento de Gohan No es un toque a fe Es que digan Son seis stages Este Varios weys te pegan fuerte La verdad no está pesado Si no Pero Ustedes díganos muchachos Si les gustaría que hiciéramos Estos eventos En vez de con cartas de summon Con cartas Free to Play Que también hemos sacado todas Porque somos unos enfermos De hecho actualmente ya no tenemos nada que hacer Nada En Dokkan Estamos sacando medallas Por si no salen cosas Ajá Yo ya tengo todas las medallas De Cell Este Ese fue el evento de De Gohan Así es Ese fue el evento justito Acabamos los dos Mira Nada más Y este Y si pues no hay nada que hacer Pero si gustan Díganos en los comentarios O nos habían preguntado De hecho Este Si vamos a A continuar con No Las cartas de Free to Play Que les pondrían Crítico adicional Y todo eso Ah claro Entonces ahorita Haremos un video Ya después lo verán ustedes Justo hablando de esas unidades Pero bueno Eso fue todo muchachos Por esta ocasión Pues esperemos que les haya gustado Este pequeño y cortito video Recuerden dar like Muchos likes Denos amor A ver si tiene amor Pero yo no Nomás el de mis gatos Y luego se pelean Y les da algo madre Es con lejos Se ponen ahí Así Y así Ya quédense en paz cabrones Yo editando acá así Y de pronto me escucho Y es como Espérate wey ¿Qué estás haciendo? Y entonces ya Snow muerde a charla Y es como No espérate estúpido Bueno la mierda Y ya salen corriendo Acharla y shampoo Bueno bueno Si quieren buscar En Tinder Ahí está Frank Pues sí Véanse a la zona sur De la ciudad Y seguramente Lo van a encontrar Y le van a poder dar amor No se les olvide También comentar Compartir Suscribirse Y darle like Sí Muchos gracias a todos Nuestros nuevos suscriptores Muchos saludos a todos ustedes Sí Muchas gracias La verdad Ya ahí va agarrando Poco a poco el canal Vamos ya a 360 Y tantitos Se treco Como entre 300 Y mil No sé cuánto Pero bueno muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! Gracias por ver el video.